Hola, buenas noches. He comprado un Rasca de la once. He ido al más caro, el mega millonario, en el que puede ganar hasta un millón de euros al instante. El Rasca vale 10 euros y aquí hay lista de premio, que puede ganar el premio más grande de un millón de euros al más pequeño, que son 10 euros, que es lo que cuesta el Rasca. Ahora, hay dos juegos, digamos, en este área, si los dos números que salen son iguales, gana el bonus correspondiente, 50, 100 o 250 euros. En la parte de abajo, estos, cuando los Rasca tienen unos números que se coinciden con el diamante, te ganas el premio correspondiente. Luego, si te sale un lingote de oro, ganas 10 veces el premio correspondiente, es decir, el que te indica. Y si te salen los billetes, ganas 100 euros al instante. Vamos a empezar a rascar y aquí voy a rascar con una moneda que es de Japón. Creo que son 100 yenes japoneses. Sí, no sé cuánto exactamente, creo que son 100 yenes japoneses, pero no estoy seguro. Venga, vamos a empezar a rascar. Los bonus normalmente nunca gano nada. Vamos a rascar los números ganadores. El 19, el 9, el 2, el 3, el 15 y el 13. Vamos a ver si algún número coincide y abre el premio. 14, nada. 16, nada. 12, tampoco. 17, tampoco. 7, tampoco. 5, tampoco. 6, tampoco. 4, tampoco. Me parece que los 10 euros van a ir a la basura. 10 euros tampoco. Bueno, el número 10 tampoco, el número 8 tampoco. Y ya solo quedan dos números. El 18 me parece que acabo de perder. Y el 1 ningún número. Es decir, hemos perdido 10 euracos. Hino pois. 8, 2, aunque la vida es tan es 57, tampoco es tan espesa lo mismo.